El ambiente artístico se dejó notar en muchos rincones del centro, donde medio centenar de dibujantes participaron en el concurso de dibujo organizado por la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella, y con la colaboración de Urban Sketchers en el marco del Festival de Otoño Casco Antiguo 2023. La presidenta de la asociación dio a conocer el fallo en el Real Hospital de la Misericordia, donde se les entregó los regalos a las dos categorías participantes. Es una experiencia muy bonita y creo que merece la pena que en la ciudad haya colectivos como Urban Sketchers, los que damos las gracias porque es una participación estupenda y una asociación que dignifica a la ciudad y que en el Casco Antiguo les recibiremos siempre, porque vuestro seis bienvenidos es vuestro y muchísimas gracias por vuestra participación. Los premiados en la categoría infantil fueron Úrsula Alfilla tercer premio, Amalia Copisova segundo premio, y el primer premio fue para Carla Blanco. En la categoría adultos Francisco Hernández obtuvo el tercer premio, Pinchuanzú el segundo, y el primer premio se lo llevó Luillo Vázquez. Muchísimas gracias porque he visto unos dibujos buenísimos, la verdad que cuando vi los otros dibujos no pensé que este podía ser ganador, pero bueno, se dio así. Así que bueno, felicito a los demás concursantes y me encantaron los dibujos, sobre todo eso me gusta de esto, de esta afición, que lo que más me gusta es mirar dibujos, con lo cual me encanta participar de estas cosas. Con los dibujos participantes se montará una exposición en el vivero de empresas en la Plaza de los Naranjos a partir de la semana que viene, así como una exposición virtual en la página web de la asociación cascoantiguodemarbella.com.